Para este domingo a las 10 horas está convocada la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en la que se definirán autoridades legislativas. La candidatura de Virgilio Saquicela que busca mantenerse en el cargo está en firme y la bancada más numerosa del Parlamento UNES ya le ha confirmado su apoyo. Primero está el Ecuador y primero están los intereses de nuestros ciudadanos. Y en este sentido hemos decidido ahora que para las elecciones y cambio de autoridades del próximo 14 de mayo vamos a apoyar la candidatura del actual presidente Virgilio Saquicela. Este miércoles lo hizo también el Partido Social Cristiano, con lo que tendría casi 60 votos. Para llegar a la presidencia necesita 70 voluntades. De hecho somos parte de las conversaciones de esta cohesión que estamos llevando a cabo para el día domingo poder tomar una decisión y que finalmente la Asamblea Nacional continúe trabajando sin atropellos. Pero la votación por la continuidad del juicio político contra el presidente Guillermo Lazo tiene consecuencias. Por ejemplo, la candidatura de Sofía Sánchez a la presidencia de la Asamblea Nacional, que no se presentó en la sesión del martes y por lo tanto no se mostró a favor de que sigue el proceso de control político en contra del primer mandatario. Cuando veo que hay candidatos como Ricardo Banegas y Sofía Sánchez yo no estoy de acuerdo. Porque se han inclinado a la línea del gobierno, a lo mejor me abstenga. De los 21 asambleístas que se ausentaron, 11 son de Pachacútic. En la lista también consta Ricardo Banegas, otro de los posibles candidatos. Yo no podía contribuir con mi presencia ante tamaña barbaridad jurídica. Eso no lo podía hacer y no lo iba a hacer. Así que mi presencia ayer no era importante. Ellos ya tenían tomado una decisión. A cuatro días de que se escojan autoridades, todo depende de las negociaciones. Parte de la izquierda democrática no ha definido su postura. El bloque oficial de izquierda democrática no se ha pronunciado. Nosotros en las próximas horas tendremos una reunión y vamos a definir los apoyos. El bloque oficial de izquierda democrática toma las decisiones conjuntamente con los líderes del partido. El oficialismo también trabaja en la suma de votos, aunque ya anunciaron que confirmaron una mayoría que apoyaría a Sofía Sánchez de Pachacútic. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.